¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Nos vamos! ¡Muchísimas gracias! De Santiago del Estero vengo señores, me dio los bueyes y los cantores Si con los hermanos Guarebo y Pahuaicondo, estará pañando pato pombo Cantando una vidala con los equeños, jaja y vidala, los santiagueños Hay quien pudiera llevarte dentro de mi alma, mi viejo barrio de Cantayana Y cuando me siento triste voy pa' la banda, llegando al cruce que vive mi alma Muy contento cruzo el dulce Titanochala, porque en Chumillo se oye envidala Y pa' qué voy a contarle de Talaposo, Campo Contreras, soy muy dichoso A caer afla en los barrios de mi Santiago, música y canto, lindón y pago Muchísimas gracias, hasta siempre Canten con nosotros, fuerte Yo no sé cómo empezar para contarle el papá Tienen dos ríos famosos y no hay riques que lo paren Son los maridos del mundo, no me digan que no saben Vámonos A las tierras pa' sembrarlas, no hay tierras que se liguare Que siembran por la mañana Y se cosechan de carne Ya tienen que darse cuenta Todos los bichos están en mi canto Soy del pago más hermoso En donde no existe llanto Somos lentos para hablar Total, la vida va sola Además, eso es mi pago Nunca pasará de moda Esta tierra que promete Que más se puede pedir Si hasta el buen mozo que baila Para hacerte nace aquí Querido Juan Saavedra Manito A los potres me olvidaba Esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el misón Ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago Que es Santiago del Estero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Siempre los aplausos Nacidos del tiempo Se van O les pedimos una más Una más A ver qué dice que no escuchamos Bueno, vamos Una más Muchachos Buenas más Muchachos Muchachos